Victoria del Real Oviedo frente al Club Deportivo Tenerife en un partido loco que arrancó con la expulsión en el primer minuto de juego de Carlos Pomares con roja directa por esta acción con Juanjo Nieto. En el minuto 5, solo 3 minutos después, Blanco Leschuk anotaría el primer tanto del partido del centro, es del lateral castellorense, rematada y picada abajo del jugador argentino, 1-0. Y poco después llegaría el segundo doblete también de Blanco Leschuk, Mosa pincha un balón buenísimo al área, la cesión atrás, 2-0 en el marcador. Reaccionó el Tenerife metiéndose de nuevo en el partido por medio de Alex Bermejo, testarazo inapelable del jugador catalán a un centro magnífico de Nono. En la segunda mitad llegaría a empatar el choque el cuadro Chicharrero en una acción a balón parado, no podía ser de otra forma. Fransol la descuelga, remata Carlos Ruiz y después de chequearse en el bar se da por válido el tanto del jugador granadino. Le duraría poco la alegría a los visitantes porque un minuto después del tanto de la igualada, Rodri Ríos, que acababa de ingresar al terreno del juego, iba a hacer el 3-2. Poco después, Borja Sánchez enganchaba a este balón muerto en el interior del área grande y anotaba el definitivo 4-2 con dedicatoria especial para Edu. Cordina victoria para los del Cuco Ciganda, Oviedo 4, Tenerife 2. Cordina victoria para los del Cuco Ciganda, Oviedo 4, Tenerife 2.